Según los informes recientes, la situación en Adipka parece ser bastante grave, pues la lucha en la región ha intensificado, con fuerza rusa estableciendo un ser cooperativo en la ciudad. Un oficial ucraniano describió a Adipka como una ciudad de película post-apocalíptica, debido al nivel de destrucción, a tal punto de que la ha empezado a llamar la nueva Bakhmut. Pero a pesar de que los combates sobre Adipka volvieron a escala recientemente, estos no son los primeros. Por ejemplo, durante la guerra del Donbass, la ciudad vio cruentos combates, ya que era el sector predilecto de fueras ucranianas para bombardear la ciudad del Donetsk. Más recientemente, durante la batalla de Bakhmut, especialmente en marzo, los rusos avanzaron en sus blancos, con el objetivo de poner en un dilema a los ucranianos, defender Bakhmut o defender Adipka. Una vez cayó Bakhmut, Adipka pasó a un segundo plano, ya que los rusos reorganizaron sus esfuerzos para enfrentar la ofensiva ucraniana. Y a juicio de que esta fue un fracaso, las operaciones rusas en la ciudad fueron reactivadas. Y ahora, aunque los rusos han puesto la ciudad bajo ser cooperativo, es decir, tienen control de fuego sobre todos los caminos que conducen a ella, la pinza norte ha tenido serios problemas. Siendo Adipka una de las ciudades principales de las últimas líneas defensivas ucranianas en el Donbass, es de las locaciones más fortificadas de la región, junto a Bakhmut, y por esto ha sido considerada como una ciudad fortaleza. Su complejo industrial y las fortificaciones de hormigón, trincheras y túneles subterráneos construidos en 2014 y mucho antes, la hacen uno de los lugares más defendidos de toda Ucrania, incluso más que Tokmak. De allí que los combates están siendo tan brutales, especialmente en el norte, donde los ucranianos intentan recuperar el control sobre la vía férrea que conecta con Ocheretín y está a su vez con Pokrovs, uno de los tres principales centros logísticos de la zona, junto a Kurakovi. A día de hoy, las tropas ucranianas solo tienen dos salidas de la ciudad, la vía férrea y la carretera O-0542. A diferencia de Bakhmut, donde el cerco operativo fue absolutamente crucial, en Adipka un cerco similar sería beneficioso para su conquista, pero no es el único factor determinante. En realidad, si los rusos se apoderan definitivamente de una zona llamada Terikon, al sureste de Krasnogorivka, controlan el norte de Adipka y con ello pueden dominar la batalla. Al dominar Terikon, los rusos obtienen un multiplicador de poder, es decir, un factor que amplifica o incrementa la efectividad y la influencia de sus fuerzas, que les permite no solo una observación detallada y un alcance efectivo sobre Adipka, sino también una capacidad para interrumpir, controlar y, si es necesario, cortar las líneas de suministros de comunicación ucranianas debido a su proximidad a los principales puntos de acceso, por ejemplo, sobre Adipka y la ruta O0542. En ese sector existen aproximadamente 45 estructuras y túneles de casi 12 metros bajo tierra, con fortificaciones subterráneas reforzadas con concreto y fuertemente fortificadas, a lo que suman campos minados. Este es el obstáculo que las fuerzas rusas intentan atravesar, enfrentándose a la ventaja de la altura del terreno que poseen los ucranianos. Por esto es que, los rusos han estado intentando apoderarse de este sector, aunque a un alto costo. Por ejemplo, el 12 de octubre, las fuerzas rusas lanzaron un asalto blindado para facilitar el avance de la infantería hacia el oeste de Krasnogorivka, el cual tenía como objetivo proporcionar cobertura a la infantería para avanzar hacia la línea ferroviaria. Según fuentes ucranianas, en este ataque, las pérdidas del equipo militar ruso ascendieron a 60. Por lo visto, parece que las fuerzas rusas usaron tanques y VTRs como señuelos, lo que implicaría que probablemente tenían menos operadores o que estaban en piloto automático cruzando el campo para proteger a la infantería rusa. También pudieron ser usados sacrificios deliberados en función del esminado en todo ese corredor. De cualquier manera, esto permite que los rusos quebrantaran las defensas ucranianas en la zona aeste de la vía férrea, lo que permitió que se dirigieran hacia Terikon y las elevaciones situadas al norte, en dirección a Verditchi y Estepove. Debido a la intensa presión ejercida, las fuerzas ucranianas se vieron obligadas a retirarse, permitiendo a las fuerzas rusas capturar Terikon. No obstante, esta captura fue efímera, ya que un enérgico contraataque ucraniano los expulsó de nuevo. Posteriormente, quizás el 20 de octubre, los rusos lanzaron otro ataque, que, una vez más, forzó a los ucranianos a retirarse, resultando en una recaptura de Terikon por parte de las fuerzas rusas. Por el momento, los rusos lograron consolidar el sector, razón por la cual, Ucrania redesplegó a la 93ª Brigada Mecanizada en Avdivka, una unidad de élite que participó activamente en toda la batalla de Bakhmut, y que, tras concluir, fue enviada a Saporilla para su reconstrucción. Además, algunos informes señalan que la PMC Wagner también fue enviada, por lo tanto, dado que ambas fuerzas fueron adversarias en Bakhmut, la 93ª tiene una oportunidad de enfrentar y, quizás, derrotar a su antiguo enemigo. También los ucranianos han reubicado a la 100ª XXIX Brigada de Defensa Territorial, una unidad nueva, y la 100ª XVI Brigada de Defensa Territorial, la 31ª Brigada Mecanizada de la Reserva Estratégica, que fue retirada de la dirección de Saporilla, y también tenemos la 5ª III Brigada, que ha estado combatiendo desde el inicio de la batalla, a la que hay que sumar a la veterana 100ª Mecanizada. Luego de que las fuerzas ucranianas se vieron obligadas a retroceder en Terikon, los rusos lanzaron un nuevo ataque en dirección a las vías del tren, el cual, a juicio de muchos, no terminó nada bien. Existen evidencias recientes de vehículos blindados rusos siendo destruidos, con estimaciones que varían desde unos pocos hasta cientos. Fue un día de combates intensos, con múltiples grabaciones publicadas por los ucranianos, mostrando las consecuencias de estos enfrentamientos. A pesar de su magnitud, se tiene información de que, luego de retirarse de Terikon, los ucranianos lograron reunir sus fuerzas y planeaban lanzar un nuevo contraataque. Por lo tanto, algunos aseguran que el objetivo principal ruso, no era penetrar las defensas y avanzar desde esa línea. Si no, que tenían la intención de prevenir el contraataque ucraniano contra Terikon. Aún así, el costo que los rusos pagaron por evitar o retrasar el contraataque, fue realmente considerable. Aunque los enfrentamientos más intensos serían en la dirección norte, esto no significa que el sur sea un paseo tranquilo, ya que también cuenta con una extensa red de trincheras y fortificaciones. En esta área, se han registrado intensos duelos de artillería, donde se empleó el sistema de lanzamiento más pesado, Sornsepec, para atacar a las fuerzas armadas de Ucrania en sus posiciones en la aldea de Perbomayskove. Núcleo desde el cual, rotan sus tropas y lanzan contraataques hacia Bodiane, bajo control ruso. Dado que Abdivka tiene mucho más centros poblados en sus alrededores, especialmente al sur, aparentemente, los combates están intensificándose. Lo que plantea la incógnita de ambos bandos, cuentan con los recursos suficientes para enfrentarse en tantos lugares, en una nueva picadora de carne. Los rusos no solo están llevando a cabo intentos hacia Perbomayskove, sino también en dirección hacia Sysverne, y quizás hasta Tonenke, lo que les permitirá tener una mejor posición artillera sobre la carretera O0542. Su mala alabanza en el norte, permitiría acelerar lentamente a las fuerzas ucranianas. Pero, en otra perspectiva, a pesar de que hay muchas posibilidades de que los rusos logren consolidar su control, especialmente en el norte, también es probable que los ucranianos, quienes tienen la ventaja de la altura en algunos sectores, sean capaces de detenerlos. Todo dependerá de quién involucre más recursos, ya que, de caer Abdivka, los rusos tendrían acceso al sur de Donex, completando el acceso hacia el norte con Bakhmut. Los rusos se encuentran actualmente ante desafíos similares a los que enfrentaron los ucranianos en su avance hacia Robotin, lo que probablemente resultará en un aumento en el número de bajas, especialmente en vehículos. En el aspecto defensivo, están concentrando sus esfuerzos en la desactivación de minas y la limpieza de campos de minas con sus vehículos blindados. Pero, a pesar de haber alcanzado éxitos notables, como en Tericón, las bajas en materia de equipo han sido altas. En respuesta, la infantería rusa adopta una táctica de avance bajo el respaldo de artillería pesada, una táctica que se ha reintegrado de los primeros enfrentamientos con vehículos blindados en las posiciones ucranianas al norte. Este ajuste táctico se ha visto influenciado por las condiciones climáticas desfavorables, con lluvias constantes que han transformado el terreno en un lodazal. Aunque este entorno sigue siendo transitable a las tapas iniciales, gracias a que los campos de hierba permiten cierto movimiento, la viabilidad de este terreno disminuirá con el tiempo. Aunque los tanques de diseño soviético utilizando tanto por rusos como por ucranianos, tienen una adaptabilidad superior en terrenos pantanosos debido a sus cadenas y suspensiones más anchas que distribuyen mejor el peso. El terreno cada vez más inestable eventualmente hará mella, frenando o incluso deteniendo las operaciones de ambos lados. Por esta razón, los rusos están apurados para asegurar posiciones no ventajosas antes de que el invierno agrave las condiciones. También se han visto tanques leopardoos ucranianos en este sector, quienes ya se están viendo afectados por la Rasputitsa, por lo que se están utilizando en operaciones defensivas. Esta limitación obstaculiza las operaciones ofensivas ucranianas, ya que la movilización se está limitando a carreteras, las cuales están bajo fuego ruso. Por esto, lo más probable es que las fuerzas ucranianas esperen hasta que el terreno se solidifique, ya sea por el invierno o bien hasta la próxima primavera. Por un lado, para Ucrania, la problemática se agrava poco a poco. La ciudad se ve cada vez más sitiada, por lo que los obligará a lanzar perroses contraataques. Los rusos han reportado una significativa movilización de fuerzas ucranianas en esta área, por lo que es posible que los ucranianos consoliden su puño blindado para atacar a los rusos en su flanco sur, intentando así desviar la tensión rusia hacia el flanco sur. Por otro lado, para Rusia, dado que las ciudades industriales exsoviéticas fueron construidas para resistir en caso de un enfrentamiento con la OTAN durante la Guerra Fría, están repletas de edificios e instalaciones fortificadas, con muchas estructuras subterráneas que, entendemos, los ucranianos utilizan. En el norte, por ejemplo, se comenta que hay 5.000 soldados ucranianos concentrados solos en una área subterránea. Junto con un número significativo de reservas en depósitos de municiones. Así, los rusos han estado bombardeados intensivamente en la ciudad, en especial la planta química. Las fuerzas de atelería rusas y la aviación están completamente enfocadas en este territorio, dado que se trata de una zona industrial con una gran cantidad de instalaciones subterráneas. La batalla podría prolongarse y en los próximos meses, tanto rusos como ucranianos podrían construir muchos más túneles, trasladando los combates bajo tierra para evitar el intenso fuego artillero de ambos bandos. Finalmente, estamos ante otra gran batalla de esta guerra. Incluso la relevancia de la situación es palpable, dado que Salushni, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas, viajó a Abdibka para dialogar con altos oficiales y evaluar la situación, ordenando a Andemás el envío de más refuerzos y armas a la ciudad. Este movimiento coincide con una visita de Putin al Rostov del Don, donde se encuentra el centro de mando de la guerra en Ucrania, donde se reunió con Gerasimov y otros generales rusos. Es probable que el foco de la tensión se desplace del sur de Ucrania, áreas como Zapuery y Robotino hacia lo que le da a Abdibka, disminuyendo las menciones a una ofensiva ucraniana triunfante. A pesar de que muchos declaran que la ofensiva ha concluido, las fuerzas ucranianas continúan esforzándose por no percibirse derrotadas, ya que no cumplieron con sus metas establecidas. Por lo tanto, persistirán en sus intentos de hacer progresos en el sur, aunque su enfoque se orientará a sociedades como Abdibka y posiblemente Bakhmut, donde ha estado tratando de establecer un cerco durante los últimos seis meses.